En este yacimiento arqueológico se han encontrado infinidad de piezas de cerámica... ...con el sello del alfarero que la realizó... ...tal y como aprendieron de sus maestros de Roma... ...de ahí el nombre de Terra Sigilata... ...expresión latina que significa tierra sellada... ...en el Museo Arqueológico Profesor Sotomayor, en Andújar... ...podemos encontrar muchas de esas piezas que enamoraron a este arqueólogo... ...pionero en el descubrimiento de Isturgi. Fue la persona que decidió ir a excavar en solitario... ...al yacimiento y después la persona que lo dio a conocer... ...en el mundo intelectual, y esto es un paso muy importante... ...después han sido grandísimos nombres... ...que no han hecho sino engrandecer este camino. El viejo profesor que aún sigue entre nosotros... ...descubrió la primera cerámica con sello cuyas iniciales eran MSM... ...lo que le alegró enormemente porque esas eran... ...precisamente sus mismas iniciales. Y esa anécdota que el profesor Sotomayor, un sabio... ...pero después tiene un grandísimo sentido del humor... ...siempre decía, este es mi antepasado, Manuel Sotomayor Muro. Isabel Fernández es ahora la sucesora del proyecto... ...que el profesor Sotomayor, ya retirado, inició hace más de 40 años... ...y ya dirige ahora un equipo que acaba de iniciar... ...los trabajos topográficos para la obtención... ...de un modelo digital del terreno... ...en este yacimiento de los Villares. Nosotros manejamos una serie de cartografías... ...que nos ha proporcionado el Instituto de Regantes del Rumblar... ...que son cartografías anteriores a la colonización... ...que hubo en torno al año 50 en esta zona... ...y lo que pretendemos con esta microtopografía... ...valiéndonos de una serie de instrumentos... ...de geoposicionales, ¿no?... ...tipo GPS, que de alguna manera no entienda la gente... ...pues ver cómo, de una manera muy sencilla... ...cómo se ha alterado el relieve a lo largo del tiempo". El objetivo concreto de esta fase de los trabajos... ...es saber qué repercusión tuvo sobre el terreno... ...la colonización de esta zona... ...sin embargo, quedan muchas investigaciones aún por realizar... ...con la esperanza de sacar a la luz un nuevo vestigio... ...de la cultura romana en nuestra provincia.